La Agencia Reforma, Reynosa, México, fuerte movilización policiaca y militar se registró hoy en Reynosa tras enfrentamientos entre células del crimen organizado y bloqueos ocurridos en el sur de la ciudad. Según los reportes, los bloqueos se registraron en los cruces de la avenida Río Purificación, Rodolfo Garza Cantú, con avenida López Portillo, Las Torres, y cruz con el libramiento Reynosa Río Bravo, además de otro reportado en la colonia La Joya. Desde las una horas, en redes sociales empezaron a reportarse los tiroteos y persecuciones entre civiles armados por las colonias Ramón Pérez García, Nuevo Viaducto, La Joya, La Cañada, Puerta Sur y Puerta Grande. Lee también, abaten policías a tres pistoleros en Tamaulipas. Personal de tránsito y vialidad del municipio confirmó tres bloqueos y pidió apoyo del ejército mexicano para desactivarlos. En menos de una hora fueron retirados los vehículos utilizados para bloquear vialidades, mientras que patrullas de la Policía Federal, unidades de la VIII Zona Militar y de la Policía Estatal recorrían los sectores del conflicto. Alrededor de las 2 y 30 horas se reportó el incendio de camionetas en los límites de la colonia Ramón Pérez García. Al arribar al lugar los agentes federales confirmaron la presencia de tres unidades incendiadas. Lee también, cadáver atado de pies y manos flotaba en el bravo al lado de uno de los vehículos estaba el cuerpo de una persona acribillada y se presume que otros dos cuerpos están en el interior de las unidades. En esta nota, enfrentamiento reinosa bloqueos Tamaulipas.